Soy ranchero, soy como el oso, el que más peludo, más sabroso Soy un ranchero famado, que de la sierra he bajado Vengo a gastar mi dinero, no les tengo a pedir fiados Cuando bajé la sierra, yo agarré la callecita Preguntándole a la gente, ¿dónde vive Teresita? Teresita, eres como mi prima, cuando no está presa, la anda buscando la ley La gente me contestaba, Teresita no es de ti Se la llevaron sus padres, para San Luis Paposí Véstenme en mi carabina, la pistola de mi hermano Entre el de no sean cobardes, se me hace que yo les gano ¡Ay! Y no soy el diablo, pero como me tienen miedo ¡Ja, ja, ja, ja! En silla y en mi caballo, también me llevo a tortillas Una me llevo en la naca, la otra me llevo en la silla Con Teresita del brazo, y mi sombrero del labro Se despide de su suavez, este ranchero fama ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja!